En Indel Plus fabricamos los mejores productos eléctricos para tu hogar. Este verano, refrescate con ventiladores Indel Plus. Descubrí entre varios modelos del ventilador que estás necesitando. Desde Junín y con más de 40 años de experiencia, Indel Plus es sinónimo de calidad. Vamos a hablar del accidente ocurrido en Chacabuco, sobre la ruta 7, kilómetro 230, a la altura de los hilos de Ferrari. Anoche un camión colisionó contra una alcantarilla columna. El conductor del mismo debió ser rescatado por los bomberos. Este camionero es oriundo de Trenquelauken, fue trasladado al hospital. En ese momento se encontraba consciente. Como les decía, el vehículo chocó contra la alcantarilla de la banquina y detuvo su marcha en el estacionamiento de la planta de cereal. Seguimos hablando de accidentes. En este caso se dio en el kilómetro 130 de la ruta 5 y fue lamentablemente fatal. Allí tres vehículos colisionaron violentamente. Una persona aún no identificada, un hombre, falleció en el lugar, mientras que dos policías de Bragado resultaron con heridas graves. Suspenden la fiesta de Fortín Hacha. Así lo anunció el intendente de Alem, Carlos Ferraris. Dijo hoy, debido a la situación que está atravesando nuestro país, estamos trabajando con prioridades, como son sostener el sistema de salud municipal, la planta de empleados y los servicios.